Las artes del metal en Al-Ándalus, una exposición que aúna esplendor y belleza. Piezas de alto grado tecnológico y refinamiento artístico, alcanzados desde el Califato de Córdoba hasta el Reino Nazarí de Granada, pasando por los reinos de Taifas, en el Museo Arqueológico de Madrid, hasta el 26 de abril. La artista catalana Rita Martorell presentó la muestra a retratos europeos con personalidades de la política y la sociedad, como el ex juez Baltasar Garzón, políticos como Fernando Morán, la condesa alemana Gunilla von Bismarck o el escritor francés Michel Houellebecq, en el Centro Munster de Luxemburgo. Una exposición de dibujos y grabados de Escher puede visitarse en Trieste e Italia hasta el 7 de junio. El artista neerlandés es conocido por sus escaleras interminables, figuras imposibles y mundos imaginarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!